Bob Marlin, más nada pues, el papá de los helados. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos hoy, 23 de febrero de 2015, a este vuestro cayendo y corriendo que hoy va a estar fenomenal, hermanito, va a estar fenomenal. Espacio para el análisis crítico de los medios venezolanos con la altura y la profundidad que estos ameritan. Miren, yo sé que este programa lo ven muchos medios de comunicación en sus salas de redacción. Yo no sé si sería bueno que nosotros le digamos a dichos medios de comunicación que por favor enciendan su grabadora, sus Betamax, su VHS. Porque vamos a pasar un video, hermanos y hermanas, sabrosito. De esos videos, de esos videos que desmontan de un solo golpe todas las matrices de opinión, comenzando por la de CNN en español. Pero antes vamos a invitarlo a interactuar a través de nuestras redes sociales, arroba M.A. Pérez Pirela, arroba Lapiso Iguana TV y la de nuestra familia, de nuestro canal, arroba VTV Canal 8. También estamos por Facebook con Iguana TV y un cayendo y corriendo a las 24 horas del día cuando no estamos nosotros en pantalla. A través de www.laiguana.tv que sigue batiendo récord de visitas, hermanos. Por eso unas manos pelúas, no solamente en Venezuela, sino desde afuera están haciendo todas para tumbarla. ¿Prendieron los Betamax? ¿Prendieron los VHS? Bueno, comenzamos el primer segmento dedicado, como siempre, y vaya si hoy lo tenemos al video. Bueno, bueno, bueno. Ustedes recuerdan... Vamos a comenzar por el final, como en las buenas novelas de Gabriel García Márquez. El video que les vamos a mostrar a continuación es un video exclusivo de cómo realmente fue privado de libertad o aprendido Antonio Ledesma. Antonio Ledesma. Quien va piano, va lontano, se dice en italiano, ¿no? Quien va lento, va más lejos. Y resulta que desde CNN Español, casi inmediatamente, mostraron unas imágenes audiovisuales que dieron la vuelta al mundo, de cómo había sido aprendido Antonio Ledesma. Incluso la esposa, que por ser dama merece nuestro respeto, nosotros somos caballeros, de Antonio Ledesma, dijo en CNN Español que a él lo habían maltratado. Otros hablaron de que había salido esposado, de que había sido golpeado. Todo eso se escuchó. Desde Atlanta, desde Miami, desde Bogotá, desde Madrid. Se llamó al respeto de los derechos humanos de Antonio Ledesma. Yo creo que se confundieron de personaje, porque confundieron a Tarek William Saab. ¿Recuerdan cómo sacaron a Tarek William Saab? Y al ministro de Interior de la época, a Rodríguez Chacín. Lo sacaron literalmente a golpes. Y recuerdo muy bien, y recuerdo muy bien que además, Enrique Caprile Radozky y Leopoldo López, alcalde de Chacao y de Baruta, respectivamente, si mi memoria no me falla, tenían la posibilidad, por cierto, porque fueron ellos quienes orquestaron el maltrato que se les hizo, por ejemplo, a Rodríguez Chacín, tenían la posibilidad en aquel momento de sacarlo por el sótano. El edificio tenía un sótano con un estacionamiento, y sacarlo por ahí, protegido, en vehículos posiblemente blindados, y sin ningún problema. ¡No! En ese momento ellos escogieron sacarlo por el frente del edificio, y además postearon cámaras cenitales justo enfrente y a los lados. Azuzaron las hordas opositoras en ese momento durante el golpe de Estado, y mientras lo sacaban le iban dando golpes. ¿Recuerdan ustedes eso? Ajá. Yo creo que fue que se equivocaron. Bueno, quisieron, como siempre, armar una matriz de opinión según la cual Antonio Ledesma se le aprendió así como ellos hicieron con Chacín. Y una vez más, la mentira tiene patas cortas y estos señores van a caer y a correr. Porque aquí en Cayendo y Corriendo les vamos a mostrar las imágenes inéditas y exclusivas de cómo realmente Antonio Ledesma fue aprendido. Y usted se va a sorprender. Porque una persona que supuestamente fue sacada con esposa, cuando sale de su oficina, no hace este gesto. ¿Ese gesto alguien lo vio en CNN Español? No. Ese gesto lo vamos a ver hoy en Cayendo y Corriendo. Y una vez más quedará demostrado nacional e internacionalmente cómo la campaña de mentiras, de ollas podridas, que se está gestando contra Venezuela, hermano, no tiene nombre. Y es desde todo punto de vista, ideontológicamente, hablando del ejercicio profesional del periodismo, realmente deplorable. Deplorable. Vamos entonces, dicho esto, a comenzar vuestro, porque es de ustedes cayendo y corriendo, con este video que le queremos mostrar. Insisto, prendan los Betamá y los VHS. Porque más de uno va a quedar como mentiroso y mentirosa. Adelante, señor director. Por instrucciones del hombre que nos desgobierna, ha sido secuestrado, fue arbitrariamente sacado con hombres, con pasamontañas, al mejor estilo cabecista. Obviamente, cobardemente, fue sacado de su oficina a punta de golpes. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. Richard, tú estabas en el momento en el que fue detenido el alcalde Ledesma. Cuéntame brevemente cómo se dieron los hechos. Sin mediar palabras, con Ledesma, fue sacado a la fuerza de su despacho, golpeado salvajemente por un grupo importante de funcionarios con pasamontañas. Yo mismo fui víctima de golpes por parte de estos funcionarios que nos maltrataron físicamente. Yo me comuniqué directamente con él y tuve conocimiento de lo que estaba ocurriendo. La información es que vinieron en una actitud absolutamente agresiva. Entraron, golpearon al alcalde y se lo llevaron esposado. ¡Ay, Dios mío! Impresionante. Realmente, realmente impresionante. 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 ¿Lo volvemos a pasar? Cuando usted quiera, señor director. Por instrucciones del hombre que nos desgobierna, ha sido secuestrado, fue arbitrariamente sacado con hombres con pasamontañas, al mejor estilo cabecista, obviamente, cobardemente, fue sacado de su oficina a punta de golpes. ¡Gracias! 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 Richard, tú estabas en el momento en el que fue detenido el alcalde Ledesma. Cuéntame brevemente cómo se dieron los hechos. Sin mediar palabras, con Ledesma, fue sacado a la fuerza de su despacho, golpeado salvajemente por un grupo importante de funcionarios con pasamontañas. Yo mismo fui víctima de golpes por parte de estos funcionarios que nos maltrataron físicamente. Yo me comuniqué directamente con él y tuve conocimiento de lo que estaba ocurriendo. La información es que vinieron en una actitud absolutamente agresiva. Entraron, golpearon al alcalde y se lo llevaron esposado. Bueno, 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 comienzan a caer estas y otras mentiras. ¿Ustedes lo vieron esposado? Sin mediar palabras, unos encapuchados. Y sobre todo, el espectáculo que montó este del rincón, que realmente, hermanos, yo voy a decir un machito de barrio, pero como uno viene de un barrio, a los machitos así a lebrestados y alzaditos, ustedes saben lo que le pasa, ¿no? Porque, claro, él es alzadito allá, en Atlanta o en Miami. Por cierto, aprovecho la ocasión para decir qué mal montado el espectáculo de la llamada esta telefónica de Leopoldo López a CNN en español. Y todo lo que vino después. En estos días están diciendo que está replegado en su celda porque lo quieren secuestrar. ¿Cómo van a secuestrar a alguien que está preso? Segundo, replegado en su celda, como que él tiene la llave en la celda. Tercero, resistiendo a quién. Y esa, y esa, y eso, ah, coronel, no, castígueme si quiere, castígueme. No, muchachos, sí, pero castígueme si quiere. Castígueme si quiere, castígueme. No entendí nunca eso. No, que además después el coronel, o quien estaba ahí, de un solo trancazo, sacó de raíz el teléfono público donde estaba hablando. Nos están tomando por pendejos. O sea, al menos que sea, no sé, Mánima, el Robocot, Hulk, Escalona. Pero no, no es que arrancaron de raíz el teléfono. Vaina. Bueno, es el cilantro, pero no tanto. Cuando le preguntaron, no, entonces las torturas que le están haciendo, sí, me quitaron mi agenda. Es decir, nos agarran citando a Uslar Pietri por pendejo. De verdad. El tipo se lanza una hora y algo de conversación tranquila y después salen con esta, con esta pantomima. Por cierto, hablando de mentiras, hablando de mentiras, hoy también circuló, y es esta muchacha, Adriana, ¿qué? ¿Cómo se llama ella, Adriana? Que es de NTN24. Diciendo que el ministro Andrés Izarra... ¿Ah? Adriana Flores. Adriana Flores. Que el ministro Andrés Izarra había renunciado por la detención de Ledesma. ¿Andreina? Andreina. Andreina Flores. Ella fue la causa primera. ¿Tenemos por ahí el audio? Entonces sacan un audio de la misma, la esposa, la esposa de Ledesma. Sí, sí, sí. Escuchen esto, escuchen esto. Señora Mitzi, yo quería hacerle una pregunta difícil, quizás, ¿no? Una de sus hijas, Isabel, es esposa del ministro de Turismo, Andrés Izarra, ministro del gabinete de Nicolás Maduro. ¿Cómo se vive esa situación en el seno familiar? Mire, uno no le escoge los esposos o las esposas a los hijos. La relación que hemos tenido con nuestro querido yerno Andrés, quien, por cierto, ya no pertenece al gobierno como ministro, ya él renunció antes de ayer. Y mire, se ha llevado, cuando el amor es lo que priva en una familia, nada de lo otro cuenta. Así lo hemos llevado, con respeto y visibilidad. ¿Andrés Izarra renunció a causa del arresto de Ledesma? Mire, Andrés Izarra renunció al ministerio. No sé, ignoro las causas. A buen entendedor, quizás, a buenas palabras. Bueno, esto fue lo que se dijo, presuntamente lo dijo la señora esposa de Ledesma. En todo caso, lo publicó Andreina Flores. Mostremos, por favor, si es posible, un tuit publicado hace poco por el ministro Andrés Izarra. Cuando digo ministro, lo digo con los pelos en la mano. Bueno, arroba Izarra de verdad, su cuenta oficial, además, autenticada por Twitter, dice, aquí estamos y aquí seguimos, siempre trabajando por la patria y la revolución. ¿Qué han pasado? Veinte minutos de programa y hemos desmontado ya desde las matrices más grandes, ¿no? No necesitamos más de una hora, no necesitamos dos horas, ni tres, ni cuatro. En una hora, realmente, bueno es el cilantro, pero no tanto. Se están pasando de maraca con las mentiras a los venezolanos y a las venezolanas. Está bien que se lo crean en Bogotá, está bien que se lo crean en Madrid, está bien que se lo crean en Miami, en Atlanta. Pero las venezolanas y los venezolanos, indistintamente del tinte político que podamos tener, merecemos que se nos hable con verdad. No que se nos diga que un Antonio Ledesma salió esposado cuando el señor sale así. Como Messi después de un gol. Que se nos diga que Andrés Izarra renunció por razón. Ahí está. La verdad, la mentira tiene patas cortas, hermanos y hermanas. Por cierto, aprovecho también la ocasión para decir que, bueno, el mismo día de la aprehensión del Ledesma, retomamos todo esto porque no salimos en vivo desde el miércoles, ¿no? Desde el miércoles, casi una semana y teníamos muchas cosas que desmontar. Se decía, no, que en la sede del SEBIN eso está tomado, Plaza Venezuela. Ahí estaba, por ejemplo, la periodista seria, por lo demás, con grandísimas capacidades y experiencia nacional e internacional de Telesur, Madelén García, que nos mostraba que eso era absolutamente falso de toda falsedad. Había gente enfrente, en la entrada principal del SEBIN, que agarraban media cuadra. Ah, y ya. Incluso en los alrededores del SEBIN eso estaba en total normalidad, porque se ha querido vender que Caracas está incendiada internacionalmente desde la aprehensión del Ledesma. Eso es falso de toda falsedad. Ahí en la Plaza Brion de Chacayto, bueno, fueron los mismos de siempre, ¿no? ¿Cuánto habrán sido? 100 personas, 200 personas, 300 personas, 500 personas, quizás. Ahora, ahí también, Alberto Federico Rabel, quien debe estar viendo este programa junto con Miguel Enrique Otero, y deben estar, bueno, no digo qué están haciendo, pero deben estar muy bravos, deben estar muy bravos, muy enojados. Porque además todo el día le han dado con la renuncia del ministro Andrés Izarra, ¿no? Por cierto, hoy, hoy, y hay que mostrarlo, imagínense, salió COPEI, el partido de multitudes, COPEI suscribiendo el acuerdo este de transición. Imagínense qué impacto, eso tuvo un impacto internacional, señores de COPEI. Y después salió otra joven promesa de la política venezolana, Henry Ramos Alup, diciendo también, bueno, ironizando y demostrando que Julio Borges era inocente en lo que respecta al golpe de Estado. Bueno, Alup, improvisado como abogado de Julio Borges. En otras palabras, salió Acción Democrática y COPEI a decir que aquí no había ninguna intentona de golpe de Estado y que ellos eran gente democrática, pues. La cosa positiva es que después que Capriles Radonsky, durante la campaña, embarcó a Henry Ramos Alup, se recuerdan, en el aniversario de Acción Democrática, y Henry Ramos Alup, irónicamente, mostró una gigantografía del mismo, diciendo, aquí está con nosotros Capriles. Ahora, al parecer, le ha tocado al mismo Alup defender nada más y nada menos que a los chicos de Primero Justicia. Cosa muy, pero muy rara. Pero más raro todavía es que, adivinen quién salió también a decir que apoyaba este acuerdo de transición. Chico Miquelena. ¡Miquelena! Miquelena, junto a tres jóvenes más como él. Jóvenes promesas de la política, de la política venezolana. Realmente, yo me estoy dando un banquete, espero no ser irónico con mis palabras, pero ver a militares agarrados con las manos en la masa, que con nombre y apellido señalan a Julio Borges, Antonio Ledesma, y a una que anda María Corina Machado. Ya no son mails, ni llamastele a la política, no. Son militares agarrados con las manos en la masa que lo señalan. Y después que salgan abogados del talante, de Miquelena, de Alup y la gente de Copey, yo digo definitivamente, para alguna gente en este país, no llegó el siglo XXI. Porque si uno revisa en las últimas 48 horas la política opositora venezolana, lo que va a ver es Jadecos, Copeyanos, Alup, Ledesmas, Miquelenas. Es impresionante que todas estas jóvenes promesas venezolanas hayan salido una vez más al ruedo público, tratando de llegar a ser, no sé, presidentes, alcaldes, gobernadores. No salimos del miércoles, hay muchas cosas que decir además. Chico, Tío Simón, Tío Simón. Yo recuerdo muy bien, yo recuerdo muy bien. Mosca, Tío Simón, es que no quiero tampoco decir cosas muy íntimas, no, pero a uno, a uno lo criaron con Tío Simón. Y uno está criando a las generaciones que vienen con Tío Simón, con las canciones de Tío Simón, de Simón Díaz, hermano de otro gran amigo, José Lo. ¿Ustedes recuerdan que el año pasado, y eso yo lo recuerdo porque me dolió en el alma, si mal no recuerdo fue una hija de Tío Simón, no la dejaban entrar en el cementerio los guarimberos, porque tenían bloqueada la calle. ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Ustedes recuerdan además el dicho de, Tío Simón, perdónanos, pero estamos en lucha, para justificar que estaban guarimbiando y que no le rindieron los honores que se merecía Tío Simón. ¿Ustedes recuerdan ustedes? Después que lo utilizaron como una figura de la oposición. Entonces, un año después, le rinden honores a través de un acto cultural que aplaudo en lo personal. Lo que no aplaudo en lo personal es que venga otra joven promesa de la música venezolana, Soledad Bravo, a manosear después de un año a Tío Simón, diciendo que le dedica la canción a Ledesma, una de Tío Simón. Eso no se acepta, eso no se acepta. Y yo estoy seguro y no quiero hablar por la familia de Tío Simón, que respeto muchísimo, que eso cayó muy mal, que eso cayó muy mal. ¿Qué ha cambiado? Es el mismo gobierno del año pasado, ¿verdad? Ah, que no lograron con las guarimbas el año pasado y que fue más importante las guarimbas que rendirle homenaje al Tío Simón y que ahora sí lo van a hacer. Es realmente odioso. Y es para mí odioso también recordarlo. Y es para mí también odioso recordarlo. Pero regresemos a lo de Plaza Venezuela aquel día con Ledesma. Regresemos porque todo el mundo quiso figurar. Entre ellos, Enrique Capriles Radosky se presentó en Plaza Venezuela con su cara de bravucón. Él estaba muy bravo. Estaba muy bravo. No hizo nada. Solamente llegó, le tomaron la foto y se fue. Y hoy, por cierto, le dio un ataque de angustia, de reconcomio y de neurosis y le dio por atacar ahora al general Reverol. Al general Reverol. Lo llamó de todo, de cobarde para abajo, Enrique Capriles Radonqui. Capriles perdió los papeles, no dice laiguana.tv, y llamó cobarde y bolsa al comandante Néstor Reverol. Imagínense ustedes. De la Guardia Nacional Bolivariana. El comandante, el general Néstor Reverol, respondió de manera muy elegante a través del siguiente tuit. ¿Lo tenemos por ahí? Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo porque creo que fue una respuesta propia del Twitter. Lo leemos. La Guardia Nacional Bolivariana apoya en el Estado Miranda al Sistema Nacional para el Tratamiento de las Adicciones con una comunidad terapéutica. Y en otro de los tuits, Reverol dice lo siguiente. La Guardia Nacional Bolivariana creará en el Estado Miranda un centro de rehabilitación gratuito para atender a pacientes con problemas de consumo de droga. No creo que amerite mayor comentario esto que acabamos de leer. Pasemos pues al video que les preparamos para hoy día. Se trata de un video que tiene que ver con el documento que ahora muchos están negando porque para muchos ahora son solo suposiciones, pero no se preocupen. Tengo la intuición, tengo la intuición de que las pruebas contra esta gente que estaba metida en el golpe o en la intentona golpista no son solamente inherentes a este documento que ya es mucho. Tengo la intuición de que en breve surgirán nuevas pruebas. Pero en todo caso, nosotros queremos hacer un análisis de dicho documento. Pues la derecha, al igual que en otras oportunidades, presentó un comunicado suscrito por sus líderes diciendo que ellos llaman a una transición. ¿Se trata de una transición o es que buscan algo más? Pues veamos, venezolanas y venezolanos, qué esconde este documento de la transición. Que fungía, cuando fue publicado en el Nacional, fungía como una especie de luz verde para las acciones golpistas que se llevarían a cabo ese día. Pero que además en su contenido habla de muchísimas cosas que seguramente a usted venezolana, a usted venezolano, indistintamente del tinte político que pueda tener, le va a interesar. Este es el video de investigación que hoy día le proponemos desde vuestro cayendo y corriendo. Adelante, señor director. Las primeras acciones comenzaron con la denuncia realizada por el presidente Nicolás Maduro. Hemos desarticulado, hemos desmantelado un atentado golpista contra la democracia, contra la estabilidad de nuestra patria. El plan orquestado es de Washington, como lo mencionó el presidente venezolano, tendría un último detonante. Este era el detonante. ¿El comunicado? Un comunicado en el diario El Nacional, publicado y firmado por el señor Antonio Ledesma, el señor Leopoldo López, María Corina Machado, quien publica, quien lleva, tú sabes que hay que asumir la responsabilidad del comunicado, es el asistente de uno de estos tres sujetos. democrática y constitucionalmente lograremos la transición. Por eso hoy debo decirle al señor Maduro, pero sobre todo a todos los presionarios, suscribimos, reiteramos, enarbolamos el espíritu de este gran llamado a un acuerdo para la unidad nacional para la transición. Cada idea, cada valor, cada palabra, aquí recoge la decisión de un pueblo, la decisión de un pueblo de unirse, unirse en este gran llamado para salvar a Venezuela, para iniciar la reconstrucción del país, pero sobre todo para la reconciliación y el encuentro de todos los venezolanos. El comunicado que lleva por nombre, Acuerdo Nacional para la Transición, publicado en fecha 11 de febrero, plantea medidas contra los cambios que ha venido realizando la revolución. Luego dice, restituir plenamente la descentralización, el ejercicio de los poderes regionales y locales y participación ciudadana genuina que establece la Constitución. ¿Ustedes saben qué es esto? Queridos compatriotes de la UBCH, compatriotes de los consejos comunales, de las comunas, esto es la liquidación del poder popular. El documento que presentaron al país Antonio Leesma, Leopoldo López y María Corina Machado, llamando a un acuerdo nacional para la transición, en el cual se desconoce al gobierno constitucional, porque según los firmantes, vive su etapa terminada. Fue redactado por un equipo de abogados que trabaja en importantes bufetes de la capital, y que además recibe un estipendio cuantioso, procedente de organismos vinculados a los Estados Unidos, por defender a personas apresadas durante la realización de manifestaciones públicas. El comunicador alternativo, Luigi Nograchi Roa, en un artículo publicado por aporrea.org, entre varios de sus análisis, escribe en cita textual del documento, preparar y realizar elecciones presidenciales libres y absolutamente transparentes. Y posteriormente se pregunta, ¿por qué se realizarán elecciones presidenciales si ya tenemos un presidente elegido legítimamente para cumplir sus funciones hasta 2019? ¿Qué ocurrirá con Nicolás Maduro? ¿Será arrestado o obligado a renunciar por coacción, enviado al exilio o asesinado? ¿Es o no es una referencia velada a un golpe de Estado? ¿Qué pasará con los millones que votaron por él y lo apoyan? Ante este comunicado, partidos de la derecha han decidido sumarse a lo que llaman la transición. Y según un texto publicado por el vicepresidente Arreaza, en su cuenta Twitter, es el momento de sincerarse. Anuncian que más opositores se sumarán al comunicado golpista neoliberal. Al fin se sinceran y confiesan sus verdaderos planes e intenciones. Vamos a anunciarle al país que los miembros, todos y cada uno de los miembros de la Dirección Política Nacional de COPEI, en un acto de rebeldía cívica, en defensa de la libertad y la constitución, pasamos a suscribir el día de hoy, el documento de la transición presentado al país. En los próximos días, y según palabras del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, en una entrevista el 20 de febrero, se estarán presentando más pruebas al país para desmontar el plan de la derecha llamado la transición. Insisto, este documento, más allá de fungir como elemento probatorio, elemento probatorio, vamos a hacer una cosa, ok, no es elemento probatorio, las pruebas van a venir en las próximas horas, en los próximos días. Porque, Dios mío, creo haber entendido que se van a mostrar videos con las declaraciones de estos militares. Creo haber entendido eso de una de las alocuciones. Pero, en fin, olvidemos, olvidemos eso. Y hagamos un ejercicio de lógica aristotélica. Aristóteles, en el principio de no contradicción, en la lógica de hace unos 2.400 años, decía, no es el caso de A y no A al mismo tiempo. Es decir, no es el caso que algo pueda ser y no ser al mismo tiempo. Es decir, no es el caso que una pera, ¿sí?, sea una pera y una manzana al mismo tiempo. Por ahí, ellos estaban posicionando una etiqueta que era, yo también suscribo el acuerdo o algo así. Yo también firmo el acuerdo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque aplicándole el principio de no contradicción, usted no puede ser socialista, socialdemócrata, como en algún momento quiso venderse. Los adecos se vendían como socialdemócratas, ¿verdad? Los copellanos se vendían como socialcristianos, ¿verdad? Caprile, ya desesperado durante una de las tantas campañas que perdió, se decía que era seguidor de Lula. Es decir, que era casi que el partido de los trabajadores de allá de Brasil. No, 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 no. Bueno, aquí nosotros invitamos desde hace rato, hace ya meses, a hablar sobre el modelo. Y cuando vino Piñera y compañía dijimos, ¡qué bueno! Porque esta gente nos está hablando del modelo que realmente está propiciando la oposición, está proponiendo la oposición. ¿Qué es el modelo? Privatización, recortes sociales, llegada del Fondo Monetario Internacional, usurpación de los poderes públicos, díganme ustedes si en ese documento publicado por el Nacional y suscrito por María Corina, por Ledesma, por Leopoldo López, en un primer momento, porque ahora también por Copey, por el mismo Ramos Alup, es decir, un socialdemócrata, Ramos Alup. Si me estás viendo, realmente un socialdemócrata, al menos en teoría, están suscribiendo un documento que plantea negro sobre blanco, que no se respetaran los tiempos constitucionales de un presidente electo y por ahí gobernadores, alcaldes, diputados, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice en ese documento. Es decir, que harán una acción a la Carmona, pues. Y en ese mismo documento se habla de una transición utilizando estrictamente, estrictamente, el mismo mapa lingüístico que utiliza el Departamento de Estado en Libia, en Afganistán, en Irak y, por cierto, también en Venezuela. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aparece sólo una vez la palabra transición, y es para hablar de asuntos económicos. La palabra transición, que reza ese documento, suscrito, ahora sí, por toda la oposición de este país, se está hablando, nada más y nada menos, de esa transición, se está hablando de derrocar al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, imagen y semejanza, como se hizo en el golpe de Carmona. Pero además, en ese mismo documento, negro sobre blanco, se dice que una vez que ellos lleguen al poder, se va a acabar ya esta guerra mediática. Pues ahí se va a abrir paso, guerra económica y guerra mediática, y se va a abrir paso a la llegada del Fondo Monetario Internacional a nuestro país, así como lo hizo el segundo Carlos Andrés Pérez, llevando al Caracazo. En otras palabras, venezolanas y venezolanos, indistintamente del tinte político que usted pueda tener, yo lo invito personalmente a que leamos ese documento, porque ese documento es un plan neoliberal pinochetista con todas las de la ley, con todas las de la ley, y respeto a la voluntad popular, es decir, a los personajes electos, Venezuela entregada al Fondo Monetario Internacional, y un elemento que es muy grave, y un elemento que es muy grave, insisto yo en él, la transición. Palabra preferida por el Departamento de Estado para indicar que, así como lo dijo Obama, se le torcerá el brazo a aquel gobierno que no esté de acuerdo en que los Estados Unidos dictaminen lo que ha de hacer o no ha de hacer un país, en otras palabras, injerencia, ruptura de la soberanía y entrada de los gringos. Entonces, para aquel que todavía tenga una mínima duda de cuál es el programa, cuál es el plan de gobierno, cuál es el camino a seguir, porque si hay un camino, y es el camino de la transición, lea ese documento, si quiere no le haga caso a Pérez Pirela, lea usted mismo ese documento, y se dará cuenta que el único programa, el único plan político que posee la oposición para Venezuela es ruptura constitucional, dígase transición, llegada al Fondo Monetario Internacional y respeto, y respeto de las figuras electas y entrada a un neoliberalismo sin precedentes en la historia de Latinoamérica. De eso se trata la bendita transición. Bueno, miren, son las 8.24 minutos, me dicen ustedes qué hacemos, hacemos una pausa, terminamos por hoy con cayendo y corriendo. ¿Sí? ¿Nos despedimos con el video hecho así? ¿O seguimos? Esto puede durar hasta las 9 sin problema, no corras, no corras. ¿Ustedes me dicen? Vamos con el video hecho así. Ok. Miren, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Por ahí nos están pidiendo, por favor, que no sabíamos que cayendo y corriendo, había comenzado tarde, queremos ver el video. Yo propongo, yo propongo, por una parte que mostremos el video de Chacín, y que después del video de Chacín, mostremos nuevamente este video que está explotando literalmente la comunicación en Venezuela, este video de Ledesma. ¿Les parece? Entonces, comencemos con Chacín, para que ustedes vean cómo actúa la oposición sólo con pocas horas en el poder. Adelante. ...hizo el samán en Santa Fe Norte, y ustedes ven cómo se lo están llevando el hombre que hasta ayer dirigiera la seguridad y el tema de él tendría imputados graves delitos por parte de fiscales del Ministerio Público, y ustedes ven cómo la gente está en... ...comisiones policiales, se está yendo esposado. ...el tirado Ramón Rodríguez Chacín, y ustedes observan cómo la gente está... ...está recibiendo algunos golpes, manifestaciones por parte de la gente, y ustedes observan cómo están recibiendo una serie de golpes por parte de la colectividad que se había mostrado indignada ante la situación vivida, y sobre todo por la muerte de las personas que se registró... ...esquina de Camelitas. Ok, 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 ok. ¿Vieron? ¿Vieron? No, no, porque es bueno, es bueno dejar al descubierto ante la opinión pública nacional e internacional la doble moral de esta gente. ¿Lo está viendo? ¿La doble moral de esta gente? Que ahora hablan de derechos humanos, que a Ledesma lo sacaron esposado, que le dieron... No, 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 no. Yo creo que ustedes están juzgando, juzgando, a partir de la propia experiencia que tuvo Leopoldo López, alcalde en ese momento de Chacao, Enrique Capriles Radosky, alcalde en ese momento de Baruta, de Baruta, de Baruta. Así fue que ustedes trataron a un ministro, así fue que ustedes, en el caso después de Tarek Williams, trataron a un diputado, pero señoras y señores, no son los estilos de la casa, no proyecten, en psicoanálisis ese es el término, proyección. No proyecten, porque si en algún momento en este país se han coartado los derechos humanos, y yo no voy a hablar ni siquiera del Caracaso, de Cantaura, de Yumare, no, 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 no nos vamos tan lejos. Fue durante el golpe de estado del 11 de abril, donde ustedes secuestraron a un presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo nombre ustedes quieren olvidar, se los recuerdo, Hugo Rafael Chávez Frías, y acabaron con todos los poderes electos por el pueblo, presidentes, gobernadores, alcaldes, asamblea nacional, poderes públicos, hasta concejales. Y fue en esta forma, que acabamos de mostrar, como ustedes aprendieron, aprendieron a Rodríguez Chacín. Para que ahora, años después, vengan a crear un espectáculo internacional, diciendo que a Ledesma, se le aprendió esposado, dándole golpes, no, 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 eso no fue así. Y quedó demostrado en este, cayendo y corriendo, en el video, que le vamos a mostrar, another time, para que me entiendan, le vamos a mostrar otra vez. Y estoy seguro que a partir de este momento, las redes y los diferentes medios de comunicación, y nuestros programas en BTV, de surta conducta para adelante, le van a mostrar, para recordarles a ustedes, cómo se aprende, cómo se aprende a una persona, respetándole sus derechos humanos. Aunque esa persona, en el caso de Ledesma, y no voy a hablar de cuando le pegó a los viejitos, le lanzó la ballena, el rinoceronte, el dinosaurio, todo lo que tenía. No, no, no voy a hablar de ese Ledesma, ni tampoco el Ledesma del Caracaso, no. Del Ledesma, que hace exactamente, hoy es 23 de febrero, exactamente un año y un mes, junto con Lorenza Ale, junto con Leopoldo López, junto con María Corina Machado, se llevaron por el pico, dicho popularmente, a 43 venezolanos, porque ellos se inventaron una salida. Se inventaron una salida. O se siguen inventando una salida. Que un año después fueron descubiertos en una intentona de golpe, dicha por los mismos militares que estaban ahí, y cuyos testimonios seguramente, más temprano que tarde, tendremos la oportunidad de escuchar, es otra cosa. Pero a Antonio Ledesma, se le llegó, se le habló, seguramente se le habrán planteado sus derechos, se le sacó, de una forma tan tranquila, que él incluso se permitió de hacer este gesto. En otras palabras, me la estoy comiendo. No pensarán los mismos los 43 venezolanos asesinados. Asesinados en manos de un plan macabro, presuntamente orquestado por ellos, o en todo caso, o en todo caso, por otro plan, de intentona de golpe de Estado, que pretendía bombardear diferentes zonas, por cierto, muy populares, de nuestra Venezuela. Dejen de show, dejen de espectáculos, déjense de CNN Español, déjense de ABC, déjense de Nuevo Herald, déjense de El Heraldo, déjense del Nacional y la Patilla, porque ¿saben qué? En este país hay que respetar las leyes. Y el que quiera coartar el hilo constitucional, o el que llame a asesinar gente, o el que llame a quemar preescolares, bibliotecas, o degollar ciudadanos motorizados, llámese como se llame, tendrá que pagar. Eso no lo dictamina ni Pérez Pirela, ni la iguana de cayendo y corriendo. Lo dictaminará la justicia venezolana. Aunque ustedes monten los espectáculos que monten. La mentira tiene patas muy cortitas. No me crean a mí. Créanle a este video con el cual cerramos cayendo y corriendo, no sin antes recordarle que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y otra muy distinta lo que piensan. De la segunda vaya si nos encargamos nosotros en este que es tu espacio cayendo y corriendo. Para quien no lo vio o lo quiere ver con calma nuevamente, así se trató Antonio Ledesma. Por instrucciones del hombre que nos dejó viernes ha sido secuestrado. Fue arbitrariamente sacado con hombres con pasamontañas al mejor estilo cabecista obviamente o barbenente fue sacado de su oficina a punta de golpes. Esas son puras mentiras esa noche yo no andaba allí debes estar confundida Richard, tú estabas en el momento en el que fue detenido en el que fue detenido el alcalde Ledesma cuéntame brevemente cómo se dieron los hechos. Sin mediar palabras con Ledesma fue sacado a la fuerza de su despacho golpeado salvajemente por un grupo importante de funcionarios con pasamontañas. yo mismo fui víctima de golpes por parte de estos funcionarios que nos maltrataron físicamente yo me comuniqué directamente con él y tuve conocimiento de lo que estaba ocurriendo la información es que vinieron en una actitud absolutamente agresiva entraron golpearon al alcalde y se lo llevaron esposado ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!